No tenemos ni alimentación, la poca alimentación que tenemos es una comidita sobre la otra. Hoy mismo no tengo nada de alimentación para darle a mi mamá. No sé qué voy a hacer ya con mi vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy presentamos el sexto informe sobre el estado de derechos sociales en Cuba y lo hacemos por primera vez en esta ciudad de Miami que tiene un profundo significado para nosotros los cubanos. El observatorio elabora este tipo de informe porque nos parece importante reseñar con todo rigor que en Cuba se violan, además de los derechos civiles y políticos, los derechos sociales de sus ciudadanos. Estos informes están sustentados en investigaciones sobre el terreno, documentación de casos, encuestas, van por tanto más allá de la opinión y de la anécdota que también son valiosas pero que resultan insuficientes para un esfuerzo de esta naturaleza. Este es el sexto informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Y desde luego todos tienen un ejemplar y quien no lo tenga que lo reclame recientemente. Ustedes desde luego encontrarán en la primera parte de este documento, como es normal en cualquier estudio de este tipo, una ficha técnica que explica un poco la metodología y las cuestiones técnicas relacionadas con el informe. Es importante señalar, para no aburrirnos con estos datos iniciales, que este es un informe que se hace en base a una recopilación de información en el terreno. En este caso, este informe abarcó la totalidad de las provincias de Cuba, más de 1.300 encuestas realizadas a ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta también que fuera una muestra representativa de, desde luego, de la población cubana. Teniendo en cuenta factores de edad, bueno, desde luego, también el factor geográfico, el factor racial y también hay una representación de hombres, mujeres, etc. Dicho esto, para ganar el tiempo y entrar en materia, desde luego, lo que vamos a presentar es un resumen de los tantos hallazgos. Es decir, que después ustedes, leyendo este informe, encontrarán más información. En primer lugar, hemos preguntado, y esta es una pregunta que ya la hemos realizado en varias ocasiones, sobre los principales problemas sociales para los cubanos, las principales preocupaciones. Y como pueden ver, en primer lugar, la crisis alimentaria, ese se reitera como principal problema social para la población cubana. En segundo lugar, el tema de los salarios, que interpretamos que tiene que ver principalmente con el bajo nivel adquisitivo de los salarios. Y, en tercer lugar, el problema de la inflación, que todos los días lo comprobamos porque las propias noticias salen de, por ejemplo, cómo se ha encarecido la vida para el ciudadano común y cómo se ha encarecido también el valor de la divisa, de la moneda fuerte, frente al peso cubano, que es el que ganan los salarios los cubanos. Entonces, esas son las tres principales preocupaciones. Desde luego que hemos incluido, aunque no sean problemas sociales, un poco para probar, para sondear, hemos incluido otros elementos que ya ven que se reflejan también como preocupación. El tema de la sanidad es importante porque ha subido en preocupación, no a los niveles de cuando el COVID, pero ha subido con respecto a la encuesta anterior. Había más elementos. Uno de los que no aparece aquí es el embargo norteamericano. Ahí lo dejo. Estaba, pero no aparece entre las principales preocupaciones. Bien. Como mencionaba, Yasis, la crisis alimentaria y la inflación están dentro de los primeros tres elementos preocupantes. Y esta crisis alimentaria, más inflación, indudablemente ha impactado en este último año la economía de la mayoría de los hogares. Y como pueden ver en el informe que tienen, y aquí también en la presentación, queríamos resaltar, para no ahondar mucho en todos los detalles, que se fijen en que si sumamos los hogares que sufren más carencias, más aquellos que tienen un ingreso suficiente para sobrevivir, pero que todavía no tienen suficiente para comprar algo extra, estamos hablando de un 88% de estos hogares. En el 2022, en el estudio anterior, este porcentaje no superaba el 75%. La serie de informes nos ha permitido conocer esa proporción de hogares con carencias esenciales. En el 2021, el resultado fue de un 40%, en el 2022, un 51%, y actualmente dichas carencias afectan el 62%, reflejando entonces un factor de incremento del 11%. Quizás lo más importante de destacar aquí es ese 62% de los entrevistados que manifiestan tener problemas, incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir. Aquí, al leer, al interpretar el informe, es que estos porcentajes son basados en aquellos entrevistados que respondieron sí a recibir remesas. Entonces, como pueden ver, el primer parámetro fue aquellos que tienen problemas, incluso para comprar lo más esenciales, 41% de aquellos que aún ya reciben remesas. Y obviamente, el aspecto preocupante es que de los que no reciben, se incrementa hasta un 72%. Otro de los datos que hemos preguntado en las sucesivas encuestas, y tengo que ver en qué, sí, en las anteriores, perdón, en las anteriores, y hay que ver en qué página lo tienen, en la página 10, tiene que ver con los ingresos mensuales del hogar. Esto es un dato importante, y en esta encuesta, el resultado que obtenemos es este que se refleja en la pantalla. Es importante notar cómo hay un 7% de los hogares, de los hogares, no de las personas, de los hogares, que reciben un ingreso menor a 1.500 pesos cubanos. Y hay una brecha, o hay una franja bastante grande, que recibe entre 1.500 y 2.500. Podríamos detallar y hablar de esta fotografía de la realidad de los ingresos de los hogares cubanos, pero yo creo que aquí cabe una pregunta que va más allá de la exposición de estos datos. ¿Quién puede vivir con estos ingresos? Diría yo que quién puede vivir con ingresos, incluso hasta aquí, 10.000 pesos cubanos al mes, para un hogar. Después, en una diapositiva que no está aquí, que nos viene el desglose de estas franjas, pero que sí está en el informe que ustedes tienen, y las personas que alcanzan a superar el umbral de la pobreza, son muy pocas, son muy pocas. En base a este análisis de los ingresos, y teniendo en cuenta que una persona que recibe menos de 1.90 dólares al día, o vive con 1.90 dólares al día, vive por debajo del umbral de la pobreza, el 88% de todas las personas que están reflejadas aquí, están en la pobreza en Cuba. Estamos hablando de que hemos pasado, hemos pasado en un año, de una posición de la pobreza, de la extrema pobreza en Cuba, ubicada en torno al 73% al 88%. Es una realidad grave y preocupante. Nuevamente, en cuanto a las remesas familiares, se preguntó que si recibieron en su hogar alguna remesa familiar en los últimos tres meses. Creo que lo importante a notar en este dato es que esa relación entre los resultados de un 71% en esta encuesta y la comparación con el año 2020, donde aparentemente se mantiene el porcentaje. Había otro dato. Hablábamos anteriormente que había una relación entre una pregunta que se realizó sobre las remesas familiares y la situación económica familiar, ¿no? Esto es solamente un overview, una pregunta más general que se realizó para saber cuál era el comportamiento de la cantidad de familias que estaban recibiendo remesas. Bueno, uno de los temas que más preocupa a la gente y que es un derecho social, y ya los que peinan canas, si se puede decir de alguna manera, se acotarán de una de las promesas del Moncada y de la reforma urbana, es el tema de la situación de la vivienda. Y esto nos refleja un panorama difícil donde el 56% de los consultados dicen que sus viviendas deben rehabilitarse o repararse y el 15% en peligro de derrumpe. Si sumamos esos dos porcentajes nos pueden dar una idea bastante grave de la situación de la vivienda. Este es un tema, no quiero abundar tanto en opinión, pero todos saben que el problema de la vivienda por el hacinamiento es grave por la imposibilidad de emancipación o de independencia de los hijos. Es un tema que hay gente que a veces a uno le dice esto hasta me afecta psicológicamente. El problema de la vivienda es un problema muy grave en Cuba. Por cierto, una de las provincias donde más grave es la situación espinal del río, también muy relacionado, porque recuerden que fue la provincia más afectada el año pasado por el huracán fuerte que pasó por allá. Otro tema que hemos preguntado es sobre el tema de los apagones. Y previo a esta pregunta, pero que sí tienen la respuesta ahí, era sobre si contaba con suministro eléctrico de manera permanente en su hogar. Solamente el 6% tiene suministro de electricidad de manera permanente. Después, desde luego, para saber un poco más, pasamos a preguntar sobre la duración de los apagones y la franja mayoritaria, cuando nos transmitieron la información, se concentra en que los apagones eran entre dos y seis horas. Era la mayoritaria y después estaba la otra. Hay que tener en cuenta que esta encuesta fue realizada en, perdón, que no la había dicho al inicio, en julio, agosto. Es decir, que puede ser que en las últimas semanas, y que ayer lo anunció el ministro de Energía, la situación se haya agravado y se vaya a agravar en los próximos días. Estamos hablando de los meses en que se realizó este estudio. En cuanto a la situación alimentaria, nuevamente, la precariedad ha quedado confirmada en los números más recientes de este año, donde el 78% de los encuestados afirman que han tenido que dejar de hacer alguna comida de las tres recomendadas para una alimentación saludable. Casi la mitad de los entrevistados, el 48%, afirma que ha dejado de comer por falta de dinero o recursos para conseguir la comida. Un 39% afirma que la población dejó de hacerlo por falta de alimentos para conseguir o comprar. Un 17% dejó de hacerlo sin especificar una causa específica. Obviamente, entre los mayores de 70 años, el 60% ya dejó de comer por falta de dinero o de recursos. Incluso entre las personas que reciben remesas, volviendo a los datos anteriores, solamente el 28% no han tenido que faltar una comida. Entre las personas de grupos raciales, negros, mulatos, mestizos, comparado con la expuesta del año pasado, el 2022, los casos han aumentado en los que dejaron de comer por falta de recursos. Un dato interesante sobre la libreta de racionamiento en comparación con la encuesta anterior, antes la libreta de racionamiento les alcanzaba para 10 días al mes. Ahora únicamente les les sitúa en no más de 5 días al mes. En cuanto a la salud pública y a los medicamentos, un 32% de quienes necesitaron medicinas no pudieron conseguirla, ya sea por su costo o por la escasez. Quienes la consiguieron fueron aquellos que lograron hacerlo a través de la iglesia, organizaciones tentativas, gracias al envío de familiares en el interior o a través de otras vías. Y solamente el 6% consiguió el medicamento que necesitaba en la farmacia del sistema de salud. En este dato en el que se les preguntó cómo ha sido la experiencia adquiriendo medicamentos, lo más importante a señalar es aquellos que respondieron que no pudieron conseguir los medicamentos debido a su escasez, que alcanzaron un 20% sumado a los que no pudieron conseguir los medicamentos por su costo en un 12%, ambos suman un 32%, consideramos que es un dato relevante y preocupante. Últimamente, aunque es una encuesta o un estudio sobre los derechos sociales, también preguntamos sobre la gestión económica y social del gobierno. y ahí tenemos el resultado, de hecho, tenemos la comparativa con el año pasado y aquí podemos ver cómo llega a 68% la opinión o el criterio de que la gestión económica y social del gobierno es muy negativa. claro, habría que sumar de alguna manera este 18% que también lo presenta como algo negativo, aunque nos quedemos con el 68% es una cifra diría que bastante crítica con la gestión económica y social del gobierno y muy positiva, bueno, ya vemos, se ve 1%, 1% y algo positiva 8%. Claro, pero en esta valoración también hemos preguntado cómo se percibe la inversión del gobierno en las siguientes cuestiones sociales, que son problemas que preocupan muchísimo a la gente. Esto lo hacemos en gran medida también porque hay información pública sobre cómo el gobierno o el régimen distribuye la inversión en el presupuesto y todos sabemos y creo que algunos aquí han trabajado y han hablado mucho sobre esto, cuál es la inversión que se hace, por ejemplo, en el sector inmobiliario vinculado de la industria turística. Pues bueno, veamos cuál es la percepción de aquellos que no pueden opinar sobre el presupuesto, sobre la inversión en estos asuntos. Y ya vemos que en salud pública y hospitales el 92% considera que es insuficiente. en agricultura que es un tema obviamente agricultura y alimentación que es clave que tiene relación con el principal problema de la gente. Recuerden el primer gráfico que presentamos el 91% cree que la inversión es insuficiente. Vivienda 88% y educación insuficiente lo considero un 82% que es donde quizás la gente fue más diría yo que leve pero obviamente 9% suficiente 82% insuficiente. Y por último una pregunta que la hemos repetido en las encuestas anteriores ¿Quién la está pasando peor? ¿Quién la está pasando peor? De la población cubana y repiten los adultos mayores. Desde luego pasando del 63% en preocupación del 2022 al 84 del 2023 de esta última encuesta. Después evidentemente las personas que no reciben remesas que se mantiene más o menos en un rango parecido los desempleados es interesante que sube la preocupación por los presos la primera vez que hicimos esta pregunta la preocupación por los presos era baja de hecho nos preguntábamos eso ¿por qué tan baja? ahora la preocupación de los presos va aumentando interpretamos que es también porque de alguna manera hay mayor presencia del tema de los presos en especial de los presos políticos en los medios de comunicación en la conversación pública en el debate en el debate de la gente lo cual de alguna manera es una buena noticia que haya preocupación por eso porque si la gente que está en la calle en libertad la está pasando mal imaginemos los presos bueno los jóvenes las mujeres y así es el listado de las preocupaciones bueno muchas gracias muchas gracias de todas maneras ahí tienen el informe y el detallado hay más preguntas bueno ahora Eduardo vamos a continuar entonces tenemos los próximos dos invitados en el segundo bloque este de la presentación del informe nos van a acompañar en este momento el padre Juan Lázaro Vélez el sacerdote que ha trabajado en la diócesidad final del río y bueno tiene por supuesto experiencia de primera mano con muchos de los problemas que se han puesto aquí desde el IBE con el informe y para cerrar ya para terminar el politólogo Julio Chili bueno politólogo escritor analista muy conocido aquí en los medios y que él nos va también bueno a compartir sus impresiones sobre el informe todos los derechos humanos y en este caso específicamente los derechos sociales son el interés la vocación y la misión de la iglesia ella no invade ningún campo ajeno todo lo contrario le concierne porque es eticidad aclarada esta pertinencia sobre el derecho que la iglesia tiene también a opinar a diagnosticar pasamos a un punto que quisiera añadir antes que siga profundizando en este análisis de los derechos sociales recordemos la visita que hizo Juan Pablo II hoy San Juan Pablo II en el año 98 a la arquidiócesis de Santiago de Cuba y allí de feliz memoria Monseñor Pedro Mauricio le explicó la realidad social de un pueblo que sufre y que creo que es hoy también vigente y que está hoy patente este diagnóstico y cito santidad este es un pueblo noble y es también un pueblo que sufre este es un pueblo que tiene la riqueza de la alegría y la pobreza material que le entristece y agobia casi hasta no dejarle ver más allá de la inmediata subsistencia este es un pueblo que tiene vocación de universalidad y es hacedor de puentes de vecindad y afecto pero que cada vez es más bloqueado por intereses foráneos y padece una cultura del egoísmo debido a la dura crisis económica moral que se sufre nuestro pueblo es respetuoso de la autoridad y le gusta el orden pero necesita aprender a desmitificar los falsos mesianismos este es un pueblo que ha luchado largo siglo por la justicia social y ahora se encuentra al final de una de esas etapas buscando otra vez cómo superar las desigualdades y la falta de participación Cuba es un pueblo que tiene una entrañable vocación de solidaridad pero a lo largo de su historia ha visto desarticulados o encallados los espacios de asociación y participación de la sociedad civil le presento el alma de una nación que anhela reconstruir la fraternidad a base a base de libertad y solidaridad deseo presentar también santidad en esta eucaristía a todos aquellos cubanos también santiagueros en aquel entonces que no encuentran sentido a sus vidas que no han podido optar y desarrollar un proyecto de vida a causa de un camino de deses personalización que es fruto del paternalismo le presento además a un número creciente de cubanos que han confundido la patria con un partido la nación con el proceso histórico que hemos vivido las últimas décadas y la cultura con una ideología son cubanos que al rechazar todo de una vez sin discernir se sienten desarraigados y rechazan lo de aquí y sobrevaloran todo lo extranjero algunos consideran esto como una causa más profunda del exilio interno y externo a 25 años de este diagnóstico de la realidad social del pueblo cubano es imperante e impresionante y a la vez doloroso su plena vigencia y urgencia hoy en Cuba que deberían servir de inspiración y guía para presentes y futuros diagnósticos como el que acabamos de escuchar y también como una manera medular para comprender la realidad del pueblo cubano el informe que hoy se ha presentado es una actualización de este diagnóstico y es muy de agradecer que se hagan periódicamente estos análisis de la realidad cubana la iglesia en Cuba es la única institución de la sociedad civil que se mantiene presente observante y actuante en toda Cuba gracias gracias a ese captar la realidad en las ciudades en los campos en los baterías y a todo lo largo de la existencialidad de la isla la voz de la iglesia debe ser siempre tenida en cuenta ella no solo está presente para observar para diagnosticar sino también para servir para amar para compartir una fe y una experiencia de esperanza de vida fundamentada y también comprometida desde las raíces propias de la sagrada escritura del mandato divino de Jesús por eso me gustaría terminar observando que aunque es muy necesario no es suficiente el diagnóstico de la realidad de los derechos sociales en Cuba todo diagnóstico está abocado a la necesaria transformación y al cambio para prever esas transformaciones y para mirar creativamente el futuro y para prepararlo son necesarias las visiones y las propuestas estratégicas y para alcanzar estas visiones y propuestas estratégicas ya lo dijo el venerable Félix Varela es necesario siempre pensar primero por eso considero que es necesario y valioso este diagnóstico pero también se debe complementar con los 15 informes del itinerario de pensamiento y de las propuestas para Cuba que también se vienen desarrollando desde hace más de ya una década en el Sintac de pensamiento del centro de estudios convivencia en la que algunos de nosotros aquí presentes hemos participado con los cubanos de la isla y los de la diáspora preparar el futuro es también un derecho humano indispensable mucho ánimo todos para el trabajo que Cuba lo necesita muchas gracias los derechos sociales para algunos son controversial son controversial porque regímenes no democráticos lo han utilizado para justificar el despotismo o sea dicen bueno tenemos un sistema democrático diferente pero mira o sea la legitimidad la adquieren de esa forma porque son derechos de segunda generación derechos humanos de segunda generación adquiridos los de primera generación como ustedes saben los civiles políticos son natural son inherentes cuando el observatorio pues entró en este trabajo uno siempre tiene preocupación de bueno sabemos la desinformación y el anafabetismo político que hay a causa de tanta propaganda sin embargo esta aventura del observatorio yo creo que es contundente y lo felicito por entrar así abierto de una forma tan importante y necesario para destruir mentiras y están sirviendo no solo a Cuba sino están sirviendo realidades de otros pueblos que tanto el chino y de otros países que se validan en el poder legitimados por cifras imaginadas pero utilizan pero utilizan la argumentación y las conclusiones de este informe son contundentes o sea podemos decir o sea de grosso modo vamos de mal en peor yo creo que eso es indiscutible pero también hay otras lecturas que yo quiero compartir con ustedes porque es importante entender la realidad cubana Seymour Martin Lipson el sociólogo político estadounidense que ha tenido gran influencia promovió una tesis la teoría de la modernización donde él argumentaba que según un país avanzaba se modernizaba su economía crecía pues iba a caer en democracia bueno eso fue cierto y a la misma vez incierto ustedes dirán bueno como pueden ser las dos cosas si regímenes netamente autoritarios si vieron esa tesis desembocar en democracia sin embargo regímenes de dominación total donde hay un control político en las esferas no solo política sino económica social y donde el partido y estado son uno o sea hay una fusión ahí que tú no sabes quién es quién en esos casos los regímenes totalitarios hay una esa diferencia cualitativa pues queda validada por el trabajo que ustedes han hecho en el sentido de que no funciona ese tipo de modernización entre comillas el capitalismo de estado concesionario cubano es cierto que el raulismo a partir del 2006 pues empezó con su fuerza más liberalizadora si se quiere llamar sin embargo recordemos que el decreto ley número 14 de 1978 en efecto autorizaba el cuentapropismo el perfeccionamiento empresarial empezó en el año 1987 o sea que hacía rato que el régimen cubano ya entendía las reglas del juego de cómo se mueve la economía de que lo quieran aplicar o no es otra cosa de que quieran hacer las transformaciones necesarias o no es otra cosa pero nos damos cuenta que esto lleva 45 años en fábrica o sea esto no empezó ni con los lineamientos ni con toda esta cosa que si lo hicieron más visible pero no necesariamente quiere decir que o sea que no se entendió esto con anterioridad este informe nos revela de que en Cuba hay una transición una transición a una cleptocracia oligárquica porque estamos viendo como este sistema que se ha ido perfeccionando tras el comando de Raúl Castro pues lo que está produciendo y repito estas cifras lo demuestran cabalmente es un grupo exclusivo allegado al poder político que se está empoderando enriqueciendo mientras el resto de la población va en más decadencia o tiene que irse del país en masa estos hijos de Putin o sea están estableciendo un putinismo tropical es lo más es lo que estamos viendo y por qué no hacerlo si total la unión soviética o sea fue una relación tan estrecha que sería natural para qué perder tiempo con el modelo chino que es más complicado porque requiere la complicidad de una diáspora los que piensan que de alguna manera si trasladan más riqueza a Cuba eso va a ayudar al pueblo de Cuba no quienes se están fortaleciendo en esa oligarquía que estas cifras repito lo demuestran el hecho de establecer una una realidad paralela el el filósofo postmodernista Leotard los dijo con gran claridad la la famosa paralogía de verdad y eso vemos diferentes manifestaciones en Cuba la vemos de diferentes maneras por ejemplo yo recuerdo años atrás una foto que me mandaron y yo dije esto es es como simpático porque los cubanos para los que no son cubanos somos todos filósofos somos médicos algunos mecánicos y somos comediantes entonces una de esas vallas grandes decía aquí somos felices pero a alguien se le ocurrió en letrica abajo escribir imagínate allá entonces esa realidad es la realidad que estamos viviendo trágicamente con Cuba saliendo de su territorio para lo que lo que queremos regresar a Cuba ayudar en su reconstrucción su refundación uno a veces dice pero no vamos a quedar sin jóvenes porque todos están saliendo de Cuba esa es la 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 nirvana salir a la nación cubana fuera del territorio hay que estar claro no se quieren ir a a Montana ni a no no si hay cubanos en Kentucky ahí es donde quieren estar si hay cubanos en Miami por supuesto ahí es donde quieren estar para concluir sin una desconstrucción sistémica no va a haber cambios favorables a la sociedad cubana nunca tiene que haber ese desmantelamiento del sistema de lo contrario seguirán seguiremos viendo exactamente las cifras estas pero empeorando donde unos pocos allegados al poder cada vez están más ricos y la gran mayoría literalmente de mano esclava muchísimas gracias recibe las noticias en tu celular en whatsapp envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331 bueno buenas noches a la audiencia de cubanet en estos momentos acaba de concluir la exposición del informe del 2023 del estado de los derechos sociales en Cuba auspiciado por el observatorio de derechos sociales de Cuba del observatorio cubano de derechos humanos 1-2-3 bueno aquí tenemos para hablar sobre el informe o sea acabamos de escuchar el informe sobre el estado de derechos sociales en Cuba un informe muy bueno muy real y muy acercado a la verdad en que se basó el observatorio para este estudio bueno este estudio se hace a partir de un trabajo en el terreno es decir en Cuba donde se entrevistaron a más de 1300 cubanos y cubanas una muestra representativa de la población cubana distribuido en todas las provincias y teniendo en cuenta los diferentes rangos de edad de sexo de la cuestión racial es decir se ha tenido en cuenta todos estos elementos para la audiencia que no o sea que va a ver posteriormente la exposición del informe ¿cuáles fueron los medidores que ustedes tuvieron en cuenta? bueno hemos tenido en cuenta diferentes variables diferentes cuestiones sociales que le preocupa a la gente hemos preguntado sobre el agua hemos preguntado sobre la electricidad hemos preguntado cuáles son las principales preocupaciones o problemas sociales para la gente cuáles son los sectores más perjudicados cuáles son los ingresos del hogar si recibe remesa o no cómo pudieron o si pudieron conseguir los medicamentos que necesitaban y finalmente también preguntamos una valoración de la gestión administrativa social y económica del régimen porque es importante evaluar ese desempeño por tanto es un informe bastante completo que invitamos a los lectores de cubané a que lo consulten lo lean lo debatan e incluso si tienen dudas que nos pregunten ¿dónde se puede encontrar ese informe? bueno se puede encontrar en la página web del observatorio observacua.org también en derechossocialescuba.com pero estoy seguro que también habrá una noticia y algún vínculo al informe en cubanet una última pregunta este es el sexto informe que realiza en comparación con los anteriores ¿cómo ve la realidad de cuba? ¿cómo se mide? bueno una realidad que ha empeorado el pueblo cubano está cada vez más empobrecido y una muestra de ello o una consecuencia de ello es el número de cubanos que quiere irse del país de manera desesperada es lamentable y siempre lo reclamamos que el régimen cubano no haga los cambios políticos, económicos y sociales que hay que hacer para que la población cubana que la mayoría se encuentra por debajo del umbral de la pobreza deje de sufrir tanto muchas gracias y muy buen informe gracias a ustedes te voy a invitar para participar en un panel porque yo creo que lo que pasa es que claro perdona Chile sí dale dale no me perdone no a los dos porque estuvieron hablando y aquí tenemos la política y la religión unidas y estamos en live tenemos un live en el caso de la religión hablaste de medidores de la iglesia cubana que es como un medidor de lo que sucede en Cuba ¿cuán cerca está la iglesia cubana del pueblo cubano? la iglesia católica ha estado siempre cerca del pueblo cubano inclusive es por eso que está al tanto de lo que sufre el pueblo de lo que cae el pueblo también y la iglesia es receptora de eso y la trata de acompañar de asistir y de alguna otra manera a que se libere a que se libere ese pueblo con el mensaje de Jesucristo y el evangelio muchas gracias y en el plano de análisis político es un informe muy real ¿no? totalmente real pero voy a hacer un puente necesario con la religión en lo político y eso es no puede haber una sociedad abierta y el padre Varela insinuó en cuanto a eso además lo dijo directamente y no solo eso George Washington también no puede haber una sociedad libre un sistema de autogobierno si no hay un factor trascendental si no hay un marco de creencia religiosa porque hace falta una sociedad virtuosa y para poder tener una sociedad virtuosa tiene que haber unos marcos morales y éticos que la religión te la da entonces no es posible bajo ningún concepto fíjate que las religiones políticas que son el marxismo producen exactamente lo contrario y hay que volver a ese acercamiento con lo trascendental para producir lo trascendental que el Cácero que el Cácero no es posible que el Cácero